Jale y manejo por fuera Practica esta jugada y cambia de dirección mientras tapas la posición del balón. Recuerda que las suelas de los zapatos se mueven rápido cuando mueves el balón. Practica con balón parado. Jala el balón con la suela del zapato y gira con el mismo pie. Quiero que tapes el balón con tu cuerpo después de que lo jales. Practica mientras corres manteniendo el balón cerca de tu cuerpo. Después gira y ejecuta con el ruedo de afuera. Si quieres tener éxito en el campo, practica con los dos pies. Cuando ejecutes contra la oposición, la barrera tiene que ser a tiempo para poder tener un buen cambio de dirección para pasar o tirar al arco.